¿Qué pasa con Julio César Cáceres? ¿El momento de quién? ¿El mal momento o quizás por todo lo que se viene hablando? El domingo hemos jugado un partido de fútbol. Cáceres si llega hoy, llega mañana. Hablaremos cuando tengamos que hablar. Las cosas hablarán en el vestuario. Y yo las cosas que hablo en el vestuario no se las voy a ir a contar a ustedes. Si él se las cuenta, el problema es. Yo a ustedes no le voy a contar nada. O sea, coincidiste que él rompió un código en estos últimos tiempos. No, no, eso lo está diciendo vos. No, me dejó llevar por tus palabras. No hay que sacar más conclusiones. Hay que hablar de lo que yo estoy diciendo. Vos me preguntás, yo te contesto. Y nada más, no hay que empezar a decir, él dijo una cosa, por eso yo estoy sacando la conclusión de esto. Es como tu trabajo. Vos hablarás con quien vos quieras, de la manera que vos quieras. Y yo no te voy a preguntar qué es lo que hablaste. No me interesa lo que vos hablás con tus compañeros. Entonces, mi trabajo es entrenar de luna a sábado. Riquel me entrena de luna a sábado. El día viernes, Isquia no hace concentrar. Riquel me concentra. Hago lo mismo que hace mi compañero. El día domingo juego bien, juego mal. Es otra cosa. Y las cosas que yo hablo en el vestuario, quedan en el vestuario. Y si tengo que hablar con este muchacho, hablaré. Y ya está, no pasa nada. Hablás de este muchacho, no de un compañero, ni de Cáceres. Ajá, conté tengo otra cosa. Pasaron varios días de este tema con Cáceres. Vos el otro día cuando hablaste, hablaste casi sobre las palabras de él por encima. ¿Pasó un poco la bronca del momento? ¿Estás más tranquilo por este tema? No tengo que estar más tranquilo porque yo no le hice nada a nadie. No digo, pero bueno, con respecto a Cáceres. Pregúntenle a él cómo está siendo tranquilo. Yo estoy bien, yo estoy feliz igual que siempre. Hago lo mismo siempre cada día. Está bien, te preguntaba si pasó un poco la bronca tuya, tu bronca, al escuchar esas palabras. Vamos, acá hay que hablar del clásico. Nosotros tenemos que venir acá a trabajar, a entrenar cada día, a hacerlo bien. Como ustedes vienen a trabajar cada día acá y a preguntar cosas. Bueno, hablando... Y nosotros el día domingo tenemos la suerte de participar de otro clásico, de intentar ganarlo, de darle una alegría a nuestra gente como lo hicimos en el último clásico que lo ganamos. Porque se hablan un montón de cosas. El último clásico lo ganamos nosotros. Con gol de batalla y ojalá que el día domingo tengamos la suerte de terminar feliz otra vez. ¿Te arrepentís entonces de haber dicho lo que dijiste de Cáceres en su momento? Digo, porque si no lo hubieras hablado con él adentro. No entiendo. Sí, bueno, vos decís que todas las cosas que hablan con sus compañeros las hablás adentro en el vestuario. Entonces, como se habló afuera, digo... Yo vine a hablar del clásico. Y mañana si yo hablo con Cáceres, me voy a sentar la semana que viene acá con ustedes y no le pienso decir nada, ni a vos, ni a vos, ni a nadie. Como ustedes no me interesa con quién hablan en su trabajo. Perfecto, estás en tu derecho. Si preguntamos es porque lo hicieron público ustedes, vos y Cáceres. Yo no hice público nada. Yo no hice nada público. Bueno, hablando del clásico entonces. En River...